Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Selmer y hoy estaré hablando de cómo vender tu casa en New Jersey en 30 días. Si tienes alguna pregunta, me puedes encontrar fácilmente en mi grupo de Facebook. El enlace está en los comentarios. Hacerte miembro es totalmente gratis. Una vez que tengas o que te hagas miembro, puedes poner tu pregunta. Si eso es mucho, no te preocupes, me puedes dejar un mensaje de voz o mandar un mensaje de texto a mi Facebook Messenger o al número que está en la descripción de este video. Muy bien, hablemos de cómo vender tu casa en 30 días. Tengo casi 20 años de experiencia como broker licenciado en bienes y raíces y he notado algunas cosas. Los compradores deciden si van a comprar o no en los primeros 30 segundos. Así es que es muy importante cómo presentes tu casa. Ok, porque recuerda, solo tienes unos segundos. Tener la entrada de tu casa bien presentable es súper importante. Muchas veces he programado citas con mis clientes y pues nos encontrábamos en el frente de la casa y pues ni siquiera querían bajar de su carro. Y me decían, no, 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 esta no, vayamos a ver la próxima. La casa por dentro estaba fenomenal. Tenía todo arreglado, pero el frente no se miraba bien. No habían cortado las ramas, no habían podado, no habían presentado bien su entrada. Es muy importante que presentes bien la entrada de tu casa. Pinta la puerta, lava tus veredas y la entrada de carros. Puedes contratar a alguien que haga un power wash o utilice esas, yo que sé, mangueras a presión. Si o no, que limpie bien bonito tus veredas, la entrada de tus carros. Que también poden todos los árboles que tienes, que limpie tu jardín, que le pongan mulch y compren algunas plantas que embellezcan tu jardín. Ahora hablemos del interior de tu casa. Por lo general, los compradores juzgan a todo tu casa basado en cómo se ve la sala. Recuerden que en la mayoría de veces el primer ambiente que van a entrar los compradores es tu sala. Así es que tienes que poner mucho énfasis en tu sala. Si no sabe decorar, por favor, contrate a alguien que le ayude. Algún amigo o algún especialista, sí o no, que le ayude a decorar la sala porque eso es muy importante. Y a veces no tiene que gastar mucho porque una persona que sabe, un especialista le va a decir qué hacer. Porque a veces cuando uno no sabe, gastan cosas por las curas. Así es que contrate a alguien que lo ayude o algún amigo. La cantidad de adornos y decoraciones que pongas en tu sala puede atraer o ahuyentar a los compradores. Utiliza la regla de tres con tus cuadros y adornos. Imagínate, en una pared no pongas más de tres cosas o más de tres grupos. En un stand del televisor igual, mantén tres cosas, no más de tres cosas. Y cuando se trata de fotos, no pongas fotos personales, muy personales. Saca todas tus fotos personales y con fotos generales. Son, pon cuadros generales. Porque tú quieres que tu comprado o el comprador que está viniendo a ver tu casa se identifique, se vea en esa casa. Y con cuadros personales pues va a ser un poco difícil. ¿Ok? Cuanto menos es mejor. Si tienes muchas cosas, se va a ver más pequeño el ambiente. Muchas veces entraban en casas muy bonitas, pero lastimosamente estaban llenas de muebles, de futura y se miraba a la sala muy pequeña. Así es que no hagas, saca lo más que puedas y recuerda, cuanto menos es mejor. Antes de proseguir, si por favor me puedes dar un me gusta y suscribirte a mi canal. La cocina es el espacio más importante para los compradores. Así es que asegúrate de hacer las reparaciones más importantes en este lugar. En la cocina es donde van a definir si compran o no compran la casa. Así es que yo diría que invierte todo lo que puedas en la cocina porque verdaderamente va a hacer o deshacer si compran o no compran tu casa. O que pinta tus gabinetes o cambia de color y pintarle un color neutral. Y lo mismo, si no sabes hacer, si no sabes pintar los gabinetes, por favor, contrata a alguien. Porque uno, como yo, que ya tengo años en esta profesión, pues me doy cuenta si lo ha hecho el dueño o lo han hecho alguien que sabe hacer. Uno entra y dice, wow, esto está chueco, esto está feo, no se ve, no se ve bien. ¿Entiendes? Es que por favor, contrata a alguien o emplea a algún amigo que sabes que sabe hacer muy bien eso. En mis casi 20 años de experiencia he notado ciertas cosas como cuando la refrigeradora es nueva, la gente le gusta la cocina. Así la estufa esté vieja y los gabinetes no estén en buen estado, a la gente pues va a decidir en ese momento, porque la refri es nueva, de decir, sabes, esta casa me gusta, la voy a comprar. No es solamente la refri, pero la refri puede ser ese empujancito que necesitan los compradores para decidir que ya tu casa, tu casa vale la pena, que ellos lo van a comprar. De repente los gabinetes no están tan bonitos y la estufa no está tan nueva, pero porque la refrigeradora está bellísima, nueva, entiendes, nuevita, como la quieres llamar, brand new, la gente de sí. Así es que si es que tu refrigeradora tiene digamos un año, la tienes que limpiar muy bien, decorarla adentro bien bonita, no pongas cosas que huelan feo, no, imagina, no pongas un pescado, yo que sé, cosas, comidas fuertes, por más que sepan o huelan bien, lo que sea, no, pon cosas neutrales, limones, yo que sé, piña, cosas que resalten a tu refrigerador, ¿ok? Si quieres vender tu casa rápido, recuerda que solo tienes 30 segundos para dar una buena impresión a los compradores. Si necesitas saber más de cómo vender tu casa lo más rápido posible, me puedes encontrar en mi grupo de Facebook, enlace está en los comentarios. También me puedes contactar vía Facebook Messenger, o si no, me puedes dejar un mensaje de voz o mandar un mensaje de texto al número que está en la descripción de este video. Tengo casi 20 años de experiencia como broker licenciado en bienes y raíces y he ayudado a cientos de familias e inversionistas con un excelente servicio de real estate. Así es que, ¿qué otro video te gustaría que haga sobre compra, venta e inversión de casa? Si me puedes dejar tu respuesta en los comentarios. Acá tengo otros videos que te pueden interesar y es por eso que te sugiero que te suscribas a mi canal para que seas notificado cada vez que pongo un nuevo video. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Chao.